Amigos y amigas, otra vez desde aquí, desde Pound Shop. Esta vez para enseñaros un reloj que a mí me parece súper especial y súper bonito. No es el que todo el mundo quiere o todo el mundo busca por sus especificaciones, pero para mí es un reloj que también merece mucho la pena tenerlo. Mirad de qué se trata. Es un Rolex Milgauss de 40 milímetros y digo que no es el que todo el mundo quiere porque el que todo el mundo busca o todo el mundo quiere es el que tiene el cristal de zafiro verde, el LV. A mí me gusta mucho que tenga el cristal de zafiro normal porque me gusta el contraste que hace la esfera negra y los detallitos en naranja como la gufa también en naranja. Ya sabéis que es un reloj muy especial que está descatalogado y en este caso, por desgracia, no tiene la documentación original, pero sí tiene también garantía internacional de Rolex de dos años porque también tiene su revisión en la casa oficial. ¿Queréis una super oferta por este pedazo de Milgauss? Pues aquí la tenéis, 7.999. ¡Correr! Porque este Milgauss va a volar.